hola amigos qué tal espero que las bendiciones de dios sean con todos ustedes en su casa el día de hoy me ha animado a hacer este pequeño vídeo para todos ustedes vamos a estar haciendo o subiendo algunos vídeos pues de una manera más saludable por eso que yo quiero irles mostrando como lo voy a hacer yo si estoy bien o estoy mal vamos a ir aprendiendo juntos así que vamos a hacer una receta el día de hoy y quiero compartirles que si me antoja mucho veo los taquitos al pastor y pues es una receta pues muy rica y también es algo que pues todos los mexicanos verdad no podemos dejar atrás los taquitos pero esta vez lo vamos a hacer con ingredientes pues mucho más saludables no vamos a incluir carnes en esta ocasión vamos a utilizar champiñones yo estoy utilizando aquí 400 gramos de champiñones vamos a utilizar dos dientes de ajo y unas rebanadas de cebolla también utilizaremos este piña un poquito de mantequilla este y el jugo de una naranja y chiles hidratados sí por y vamos a utilizar también unas cucharaditas de vinagre así que vamos a empezar a hacerlo y ahora sí vamos a licuar y les voy a mostrar cómo va a quedar el adobo bueno después de tener nuestro adobo listo ya nos queda una consistencia algo así tiene que quedar espesito pues yo no agregué agua simplemente el líquido lo obtuve con el jugo de la naranja y con el vinagre posteriormente para servir los tacos y poder decorarlos vamos a agarrar piñas roselitas la podemos dejar así y servir pero a mí me gusta con un poquito de mantequilla vamos a agarrar vamos a agregar un poquito de mantequilla al sartén algo muy muy poquito nada más para dorar tantito nuestra pinta y como pueden ver se empieza a dorar un poquito de la piña aquí va a depender del gusto si le quieres dejar más o menos yo así lo voy a dejar para mí es suficiente voy a retirar yo voy a utilizar aceite de oliva y voy a ocupar dos cucharaditas de aceite de oliva en mi sartén si ya tiene el sabor de la piña así que vamos a agarrar lo que está ahí y vamos a colocar nuestros champiñones y vamos a dorar un poco los los champiñones bien cuando tenemos ya un poco doraditos nuestros los champiñones vamos a agregar nuestro adobo si vamos a agregar el adobo si quieres en este momento también puedes agregar unas hojitas de laurel bien pues así nos queda nuestro guiso si esta es más o menos la consistencia que debe tener y posteriormente y ahora vamos a preparar los palos 1 1 1 1 Bien, pues así nos quedaron nuestros taquitos al pastor de champiñones Yo te invito a que te alimes que tratemos de aprender juntos espero que lo disfruten al final del video estaré dejando las cantidades las porciones que utilicé y obviamente si quieres hacer más, pues doblegas la cantidad o menos, de igual manera le vas poniendo menos cantidad así que espero que te guste que te agrade, que puedas darle like compartir, con eso me apoyas muchísimo y te espero en el siguiente video con alguna receta pues, deliciosa que podamos verdad, aprender juntos, hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!